Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy, como habréis visto ya en el título, hoy os traigo un vídeo bastante especial, digamos, porque no creo que le interese a todo el mundo de hecho le va a interesar a aquellas personas que graban vídeos y que, bueno, pues tienen la necesidad imperiosa de grabar con la cámara totalmente perpendicular a la mesa y eso con un trípode de tres patas es prácticamente imposible Yo llevaba muchísimo, muchísimo tiempo poniendo el trípode de 20.000 maneras, de todas las formas, de todas las posiciones posibles detrás mía que saliera la cámara por aquí, pero nunca conseguía el plano totalmente perpendicular a la mesa para grabar, pues no sé, embossing en la mesa o cosas que hacía, pues de manualidades, DIY, cosas de esas, llegó un punto en que no las hacía porque no sacaba los planos que a mí me gustaban y bueno, un día investigando, digo, a ver, la gente lo hace, yo veo vídeos que hacen planos súper perpendiculares a la mesa entonces necesito saber cómo lo hacen y me puse a investigar, 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 hasta que finalmente encontré este soporte y la verdad es que, bueno, tengo que perfeccionar un poco la técnica pero llevo yo un montón de vídeos grabados con ese soporte y la verdad es que me está gustando muchísimo y bueno, os comenté en las redes también algo de que estaba haciendo este tipo de vídeos con un soporte que yo me había hecho en casa y algunos y algunas me comentasteis que sí que os interesaba que explicara cómo era así que hoy tenemos un DIY para hacer un soporte y, pues eso, grabar planos cenitales así que nada, vamos al lío bueno chicas, en este caso vamos a necesitar dos T's, cuatro codos, cuatro tubos de 25 centímetros dos tubos de 60 centímetros y otros dos tubos de 75 centímetros una vez que tengamos montada la estructura vamos a necesitar algo donde enroscar la cámara en principio lo que yo he visto es que la gente ha encontrado un tornillo un tornillo macho porque la cámara tiene un tornillo hembra entonces tiene que ser especial para cámaras yo fui a buscarlo a una ferretería y me dijeron que eso era un tornillo especial tal y cual, entonces ahí ya me aburrí un poco pero dándole vueltas a la cabeza recordé que tenía el palo sélfico y que tenía el tornillito que necesitaba la cámara para engancharlo entonces lo que he hecho es que he destrozado mi palo sélfico porque ya realmente no lo utilizaba y lo que he hecho es la cabeza del palo sélfico la he cogido con trevillas en el perfil horizontal que queda arriba y entonces ahí es donde engancho la cámara no es la mejor sujeción del mundo de hecho para poner lo que es la reflex no puedo porque la reflex pesa más que lo que viene siendo la estructura y entonces puede que hocique así que no puedo poner la reflex eso pasa porque yo los tubitos que compré son muy finitos entonces si los hubiese comprado más gorditos con este método sí que podría poner la cámara con el destrozo que le he hecho al palo sélfico pero como no caí yo en eso pues nada si algún día quiero hacer lo mejor pues compraré los tubos un poquito más gordos y entonces ya sí que me servirán de todos modos los tubos estos de pvc son súper 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 baratos es decir yo compré dos tubos de dos metros y medio si mal no recuerdo y me ha dado para hacer la estructura completa más los codos y las tés me costó todo pues creo que tres euros y medio cuatro euros en total como no lo recuerdo os voy a decir que el soporte os vino a salir por cinco euros así que me parece súper 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 económico y bueno porque ya os digo que si yo veo que esto no me funciona pues voy compré los tubos grandes que a lo mejor me sale por siete euros y ya tengo estabilidad para la cámara y estabilidad en la mesa tengo que deciros que las medidas que os he dado entran perfecta en una mesa de Ikea así que si tenéis por escritorio una mesa de Ikea os va a venir que me he pintado bueno pues ya vamos a lo que realmente importa vamos a ver cómo se monta esta estructura porque es súper 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 sencillo y ¿Qué pasa? Bueno, ya habéis visto que es súper sencillo de montar y os voy a dejar también unas imágenes de cómo se ve realmente grabando con la estructura, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. ¿Conseguiremos ese plano cenital que necesitamos? Pues sí, yo en mi caso lo he conseguido, estoy súper súper contenta. Es que de verdad, es que esto es un nuevo mundo para mí y ahora estoy haciendo un montón de vídeos de lettering, de pues como de economy bullet journal y demás, porque puedo hacer planos muy buenos desde la mesa sin ningún problema de que el trípode no me lo coge, me pone la cámara al revés, era un horror. Y estoy segura que si eres blogger o grabas vídeos y estabas intentando hacer este tipo de cosas, sabes a lo que me refiero y espero haberte ayudado muchísimo. Si es así, por favor déjamelo en los comentarios porque me encantaría saber que te he ayudado, aunque sea un poquito. Y nada más, os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, unos enlaces súper interesantes que podéis encontrar tanto en mi blog como en mi canal de cosas que creo que os pueden interesar. Y nada más, chicas y chicos, que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!